El adeudo que el Estado de Michoacán tiene con la Comisión Nacional del Agua está siendo valorado para otorgar una prórroga. Estamos evaluando esto con el gobierno del Estado. Es muy probable que una vez que podamos justificar, el Estado nos pueda justificar a la Federación que esta obra se ejecutó, estos 102 millones, en algo así como 20 municipios, y no está pagado porque no le han dado el recurso a los municipios, es muy probable que les demos la prórroga hasta el día último de noviembre. Buscando, privilegiando que se les pueda pagar a estos municipios que hicieron una inversión con muchos esfuerzos, algunos de ellos endeudándose, otros endeudando a los contratistas, pero son 102 millones de obra ejecutada, no pagada. Alrededor de 20 municipios hicieron las obras hidráulicas respectivas, pero el Estado no otorgó su parte correspondiente. Estamos ahorita en el análisis porque resulta que hay un buen número de municipios que hicieron obra con recurso propio, con cargo a estas obras que estaban firmadas. Son exactamente 102 millones de pesos que los municipios ya gastaron, hicieron obra, pero que no se les ha dado el recurso por parte del Estado. El Estado tendrá que reintegrar este recurso porque de lo contrario será fichado. Es lo que no queremos. En la medida en que ellos cumplan, quedaríamos ya libres del posible fichaje. Ya se presentó con los estados de Hidalgo, Durango y Baja California, donde hubo la instrucción directa de la Secretaría de Función Pública de que no se les etiquetara recurso porque habían caído en dos ejercicios que no habían ejercido y no habían reintegrado. Aquí ya tenemos 2011. En ese caso, si se repitiera ahorita 2012, podríamos estar en el peligro de que la Secretaría de Función Pública le ordenara a la Comisión Nacional del Agua no depositarle recursos al gobierno del Estado. Esperemos que estamos a tiempo de evitar esto. Hoy informó para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres. La Comisión Nacional del Agua